Así es, mis amigos, en nuestro sector entre risas y facetas, vamos a conocer un artista urbano, Bolivia, chicos. Muy bien, increíble. El día de hoy vamos a estar conociendo un poquito más que todo de su trayectoria y qué nueva música nos trae. Exacto, qué novedades, qué hits, qué hits, se van a volver hits, se van a volver hits. Bueno, en esta ocasión quiero presentar a nuestro amigo Daniel Reyes, que está en contacto con nosotros por vía Zoom. Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Increíble, Drop D. Drop D. Drop D, muy bien. Coméntanos cómo nació la idea de la nueva canción. La verdad es que está interesante, muy bonita. A ver, coméntanos al respecto, por favor. Gracias en mi canción, quédate conmigo. Está rompiendo la canción Extra State de Justin Bieber con The Kid Love Rock. Muy bien, muy bien, muy bien, querido Drop D. Bueno, estamos súper ansiosos, súper emocionados también, ya que el último video, quédate conmigo, creo que se estrenó en California, ¿verdad? Exactamente, yo estoy ahorita en el estado de California, soy de la ciudad de La Paz, extraño mucho mi tierra, por circunstancias de la vida, ando por acá, pero tratando de hacer de que brille nuestro nombre de nuestra querida Bolivia. ¡Wow! ¡Wow! Increíble, Daniel. Y bueno, yo quería preguntarte un poquito de cómo nace el grupo Drop D, ¿no? Perdón. ¿De qué manera es que se animan a sacar la música urbana, no? Sí, bueno, como ustedes bien saben, nuestra música latina, urbana, está brillando en el mundo, y hoy en día es algo tan, tan lindo poder hablar español, eso es algo único que yo hago acá en Estados Unidos, así que tratando de nuevo de que nuestra música urbana, latina, brille, pero también tratando de hacer algo diferente con nuestras influencias bolivianas y dándole duro, dándole duro. Muy bien, espectacular, queremos felicitarte por esa labor que estás haciendo, por sacar el nombre de Bolivia adelante, solo quiero decirte que para nosotros como bolivianos estamos muy orgullosos de que estés, como te digo, sacando adelante, ya haciendo conocer Bolivia de todos modos, y haciendo conocer nuestra cultura, haciendo conocer nuestro estilo, ¿no es cierto? Nuestro estilo, así es, querido, Drop D, bueno, quería comentarte también, ahí veo que estás en un estudio, ¿no? Es porque se vienen más sorpresas. Sí, completamente, y de verdad es, el orgullo es mío, es un placer acá representar a mi gente, y sí, tengo un pequeño estudio de grabación en casa, este viernes estreno una nueva canción que va a estar buenísima, y a fin de mes estreno seis canciones para mi nuevo EP, se vienen cosas buenísimas. Muy bien, bueno, ¿nos puedes hablar un poco de tu nuevo álbum? Claro que sí, bueno, el sencillo se estrena este viernes, se llama Luces, la canción Luces, es una canción muy positiva, muy alegre, que se trata de las personas que te alegran el día, que te iluminan el día como luces en nuestras vidas, y se vienen otras seis canciones, cinco canciones, perdón, aparte de esa, y todas están muy bonitas, muy bien pensadas, y las vamos a promocionar muchísimo, acá en Estados Unidos, y también en Bolivia. ¡Wow! Increíble, solo quiero decirte que cuentas con nuestro apoyo para que podamos difundirlo por todas las redes sociales. Así es, todas las redes. Exactamente, para que esta música lo conozca todo el mundo, la verdad, es algo lindo, ¿no es cierto? Como dices, de alguna u otra forma tenemos que sacar a Bolivia adelante. Exacto, y está muy buena la nueva canción, ¿no? Que se va a estrenar este día viernes, pero vamos a reproducir una canción que se llama Quédate conmigo, si nos podrías contar, Daniel, acerca de esta canción. Sí, exacto, coméntanos un poco sobre esta canción. Sí, bueno, quédate conmigo, le está yendo increíblemente bien, ahí en Bolivia llegó al puesto número tres de canciones en Monitor Latino, estuvo sonando en las radios más grandes del país, en casi todos los departamentos, y si ustedes van a buscarla en YouTube, el video llegó a más de 330 mil visualizaciones, así que muy feliz y muy agradecido por el apoyo que he tenido por allá, y espero que disfruten la canción. Muy bien, Drop D, bueno, quería que invites a tus redes sociales para que te siguen, para conocer más de tu música, y también estar atentos al nuevo EP que vas a lanzar, las redes sociales y también tu música, ¿dónde lo pueden encontrar? Sí, mi gente, por favor, en este minuto, si tienen ahí sus celulares, vayan a buscarme, estoy en Instagram, en TikTok, en Facebook, como Drop D Baby, Drop D Baby, búsqueme, agrégueme, vamos a hacernos muy buenos amigos, yo siempre respondo con toda confianza, escríbanme, y mis canciones las pueden encontrar en todas las plataformas digitales, la que ustedes tengan, Spotify, Deezer, Apple, Amazon, lo que ustedes tengan, ahí estamos como Drop D Baby, busquen mi nueva canción, Luces, este viernes. Muy bien. Buenísimo, ya saben, todas las canciones en todas las plataformas digitales, pero a ver, el mensaje, querido Daniel, para todos los artistas bolivianos que se están animando, tal vez, a incursionar en este mundo de la música. Perseverar y ponerse, o sea, hacer movidas, porque muchas personas dicen, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, pero no hacen movidas, no se mueven, no trabajan duro, hay que perseverar y no rendirse, no rendirse porque los resultados salen. Muy bien, muy bien, eso, muy bien. Perseverancia más que todo. Bueno, muchas gracias, Drop D, ya saben que en sus redes sociales lo encuentras como Drop D Baby. Claro, y ya estás contando con mi live, por si acaso. Exacto. Yo ya fui a buscarlo y ahora también vamos a ver qué novedades nos trae. Así es, también vamos a añadir la música de este viernes, ¿no? Claro, hay que escuchar el sencillo. A nuestra lista de reproducción de Spotify. A ver, vamos a ver el videíto de Quédate Conmigo. Muchísimas gracias, Daniel.